Pero bien, ahora debemos cambiar totalmente de tema ya que arrancó el Campeonato Intermunicipios 2013 con un interesante pasacalle. Con el izamiento y juramentación de las delegaciones participantes en la Plaza de la Constitución y un colorido pasacalle, se inició el Campeonato Intermunicipalidades 2013. Este evento organizado por la Comuna Huanca en diferentes escenarios deportivos de la incontrastable. El regidor de la Municipalidad de Huancaio, José Ortiz Soberanes, en representación del alcalde Dimas Aliaga, hizo el pabellón nacional. Mientras que los delegados de cada municipalidad hicieron lo propio con la bandera de Huancaio. También tenemos la visita de Oxapampa, de Pampa hasta Ayacaja también, y esto creo que hace de que Huancaio sea una ciudad muy importante el día de hoy. ¿Por qué? Porque está albergando a todos los deportistas de la región y de otras regiones también. Las municipalidades participantes de este tipo, Tarma, Junín, Chanchamayo, Oxapampa, Taya Caja, La Oroya, Jauja, Concepción, Perené, El Tambo, Chilca, entre otras, desfilaron correctamente uniformados y con alegorías de su propia zona. En la primera fecha se definieron a los finalistas en las disciplinas de fútbol, futsal, volei, básquet, ajedrez, natación, entre otros. Quienes hoy definirían a los campeones y subcampeones en los estadios 3 de octubre, Mariscal Castilla, Huancaio, UNSP, Cotocoto, en el Centro Internacional de Negocios y el Colegio Salesiano Santa Rosa.